¡Shinza! ¡Shinza! En este lugar, los mamados esperaban su llegada. Pero en este lugar, culero no controlaban sus emociones. ¡Choyo gritaba, perra! ¡Elisa, elisa! No más ahí estaba llorando. Pero aunque ellos gritaban, pues no los contestaba porque no mames, el pinche Celsa ya estaba muerto. Y César Cepeli está muerto. Ah, pues no mames, se le cayó una pinche piedra y la jeta claramente va a estar muerto. Ah, espera, ¿cómo se veía? Así que César Cepeli, aunque esté muerto, su alma seguirá con ellos. Aparte, él se fue yo a Elisa, Elisa, que got y que descanse en paz.